Un día como hoy, en Sobrevivientes, EFEMERIDES ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a las EFEMERIDES. Yo soy José Enrique, hoy es 23 de mayo. Han transcurrido 143 días desde que empezó el año. Hoy es el Día Internacional del Fútbol Femenino. La CONCACAF celebra esta fecha desde el año 2015 como un motivo de promover la igualdad de género y la equidad en las diferentes disciplinas deportivas. Hoy no solo se rinde homenaje a las futbolistas, sino también al cuerpo técnico y a las colaboradoras de este deporte. Un dato curioso, el primer partido de fútbol femenino se jugó en 1895 en Inglaterra, con una asistencia de aproximadamente 10.000 personas. Get the freaky, freaky on, get the freaky, freaky on, yeah, get it right, get it right. Tengo una llave. Empezamos con las EFEMERIDES del día de hoy. En el año 1934 mueren agribiados por la policía Bonnie y Clyde, los forajidos más idealizados de la historia. Fueron enemigos públicos de los Estados Unidos. Despertaban sentimientos encontrados. Entre toda la población norteamericana, a sus entierros acudieron miles de personas y aún hoy puedes sacarte una foto con el vehículo donde fueron agribiados. La imagen más hermosa fue una de Bonnie fumando un cigarro con una pistola en la mano. Y así es como el público la imaginaría desde ese entonces, aunque normalmente no utilizaba armas. Pasamos al año 2010. Un 23 de mayo, como hoy, se emite el último capítulo de LOS. La serie trataba de unos sobrevivientes a un accidente aéreo que estaban en una isla donde pasaban cosas extrañas. También se veían imágenes de la vida de los personajes antes del accidente, que se supone influían en las decisiones que tomaban mientras estaban desaparecidos. En el año 2017, un 23 de mayo, como hoy, muere Roger Moore. Fue James Bond en siete películas, reemplazando a Sean Connell. Antes de este personaje, Roger Moore había sido el santo entre 1962 y 1967. Estuvo involucrado en esa producción como actor, productor y director. Fue el agente 007 que más puros fumó y el que de más edad se jubiló. Pero su historial de películas va más allá de Bond y el santo. Él ha hecho más de 50 films a lo largo de su carrera. En el año 1961, un 23 de mayo, nace Lucía Galán. En realidad su nombre es María Graciela. Pero cuando ella empezó su carrera musical en España, notó que no podían pronunciar bien su nombre. Así que decidió cambiarlo por Lucía. Cuenta con una larga carrera musical, aunque también ha actuado en varias series y películas. Junto a su hermano, Joaquín, ha sido Pimpinela por más de 30 años. El 23 de mayo como hoy, pero de 1971, Airon Butterfly anuncia su separación. A finales de los años 60, ellos tuvieron una época de mucho auge. Y a pesar de eso, no lograron tocar en el Festival de Gusto. Porque los integrantes de la banda tuvieron una pelea en el aeropuerto. Su canción más conocida es In Agada Vida, lanzada en 1968. Tal vez su único éxito internacional. Un día como hoy, en el año 1982, se estrena The Wall, la ópera máxima del rock. Si dices que no te gusta la ópera, pero te gusta esta película, entonces te gusta la ópera. Esta película está situada históricamente junto a las primeras reflexiones de la postmodernidad, emitidas desde la filosofía. Ok, lo dejamos en que es un álbum y una película espectacular. Y hoy se le puede considerar un emblema de culto. Estas fueron las efemérides para el día de hoy. Yo soy José Enrique, déjanos un comentario, que te parecen los lentes. Y comparte este video con todos tus amigos, si es que te gusta. Cuídense mucho, chao. Un día como hoy, en Sobrevivientes, efemérides. Señora, póngase bien la mascarilla. Para que el Perú siga trabajando, de nosotros depende. La hincha está emocionada, pero recuerden, para seguir reuniéndonos, respete el distanciamiento, de nosotros depende. ¿Estoy este vacunado? No, ¿para qué? Hey chicos, para seguir estudiando, de nosotros depende. Y para llegárselos a nuestro destino, de nosotros depende. Que la COVID-19 no detenga nuestras vidas, de nosotros depende. Ministerio de Salud, siempre con el pueblo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Y como siempre es un gusto acompañarlos, empezar esta nueva semana informativa con Noticiero Central. Mi nombre es Yameli Cruz Meidana y así iniciamos este bloque informativo. Se va a reconocer a trabajadores administrativos que cumplen 25 y 30 años en el sector educación. Los detalles a continuación. Vamos a lanzar, como todos los años, realizar todo un programa de reconocimiento, de festejo por este día, señor Pereira. Claro, hace dos años atrás, en la pandemia no se han podido desarrollar estas actividades. ¿Este año se va a realizar una actividad sobre el reconocimiento de estos trabajadores? Sí, efectivamente, esta pandemia son dos años que no nos hemos reencontrado con nuestros compañeros. Este día es muy festivo para nosotros porque es el único día, tal igual que los maestros, el día 6 de julio ellos se reencuentran. Nosotros también este día 29 de mayo nos reencontramos con todos los trabajadores administrativos de toda la UGED, Mariscal Nieto. Las instituciones educativas, los CEPROS, los EIs, colegios secundarios. En este día nos reencontramos. Por eso es que nosotros siempre anhelamos en este día poder reencontrarnos con nuestros compañeros. Entiendo ya que se acepta una resolución de reconocimiento a los trabajadores que cumplen 25, 30 años de servicio. Pero a la par, queremos saber si se han cumplido con la entrega de los bonos. Hay un bono que se les da, un pago. ¿Se ha cumplido en estos tiempos? Sí, efectivamente. Mira, nosotros queremos reconocer a nuestro UGED, Mariscal Nieto, a través de nuestro director Gustavo Alejo, que estamos prácticamente al día con los pagos de 25 y 30 años de servicio a los compañeros que trabajan para el Estado. Sin embargo, en este día se va a reconocer a todos los compañeros que cumplen 25 y 30 años de servicio, señor periodista. ¿Aproximadamente cuántos trabajadores cumplen 25 y 30 años de servicio que van a ser reconocidos? Mira, hasta este año no tenemos todavía la información completa, pero esperemos que sea... No son muchos, porque nosotros alrededor de toda la UGED somos alrededor de 260 trabajadores aproximadamente. Y no todos los años se cumplen, ¿no? Pero son pocos, son pocos. Esperemos alcanzar unos 10 a 15 compañeros. Sobre la deuda social, ¿nos puede comentar algo? La deuda que tienen a los trabajadores administrativos. Usted nos comentaba de que ya eso estaba prácticamente tramitándose. ¿Qué hay de eso? Sí, mira, a estas alturas la UGED, el Mariscal Nieto, la sede de la DREMO, la Dirección General de Educación, el gobierno regional ya deben haber enviado toda la información a la ciudad de Lima. Según los plazos todavía no se ha cumplido para que salga un decreto supremo y esté pagando prácticamente a todo el sector educación la deuda social. Nosotros esperamos que en este mes de julio o agosto se esté cumpliendo con toda la deuda social, señor presidente. Y Mariscal Nieto, ¿aproximando cuántos o cuantos de los trabajadores administrativos del sector de cuestiones se les debe? Mire usted, al respecto con los compañeros que tienen sentencia judicial en cosa juzgada, estamos aproximando más o menos un 60%. Faltaría el resto, por cierto, porque están en trámite, están en pleno reconocimiento. Bueno, esperemos que en el transcurso de los días, los meses, se esté cumpliendo con todo esto, señor presidente. Esperemos que esto sea así. ¿Quizás algún aporte, quizás alguna exigencia que esté en el sector de educación? Mira, nosotros hemos presentado un pliego de reclamos a través del convenio colectivo. Nosotros en la UGEL, en la TREMU, prácticamente ya se ha instalado la mesa de trato directo. Estamos en pleno diálogo con la UGEL. Estamos retrasados unos días, pero esperemos que se retome nuevamente y estemos poniéndonos de acuerdo en esa mesa de diálogo, en esta mesa de trato directo. Sacar algunos beneficios en bien de nuestros compañeros, señor presidente. ¿Esa mesa cómo se instaló? Ya se instaló en el mes de abril. Estamos ya en pleno diálogo. ¿Sobre qué puntos, José? Hay muchos puntos a favor. ¿Los más puntuales? Sí, por ejemplo, la bonificación especial. Esperemos alcanzar, ya la UGEL nos ha reconocido un 60%, falta un 40%. ¿Se puede arreglar en este año o no? Esperemos, estamos esperando la buena voluntad del señor director de la UGEL. Esperemos alcanzar el 100% en este año el reconocimiento de estos bonificaciones. Finalmente, el día de la... Bien, vecinos del sector de Cerrillo piden que se dé una habilitación urgente en la zona. Estamos hablando de habilitación de rutas, ya que tenemos la institución educativa Santa Fortunata en el sector. Y, lamentablemente, no hay ruta que pasa por el lugar más que la cuatrona. ¿Ya se hizo así que Daniel se le dijo? ¿Ese es el dolor? No se ríe, señor presidente. A mí me duele. Mujeres, así como la señora, yo soy un bien de servicio. ¿Ya? Soy madre soltera y así como ella está aquí, hay madre soltera. Gracias a Dios, que es profesional, yo no necesito la compis. Lo hago por esos niños. ¿No le da pena el carro que baja? Y usted, señoras de las cuatro rutas de Tapegua, eso es lo que a mí me conmueve. Los niños, si usted sabe, señor alcalde, cuando ya regalamos juguetes, ¿ha visto o no ha visto cuántos niños había? Vivimos en una barraca por el egoísmo de algunas juntas vecindades que no nos ven los beneficios. Y no lo hago así por eso. Y eso no es justo, señoras de las rutas, que ustedes digan, y váyanme y ustedes también digan que no hay mercado a vida. Y eso a mí me indigna. Si me salen aquí estas lágrimas y me duelen, me da impotencia, porque cada vez que yo ando de mi trabajo, qué pena me da que nuestros chicos vayan a pie. Los chicos de Tapegua se tienen que ir a estudiar hasta San Antonio, sin movilidad, a las once, dos, en tanto calor. Miren la señora baja con su línea detrás. ¿Cómo se llama a Daniel Becerra? Sus alumnos de secundaria bajando de arriba de Juan Escarci. No puede ser que digan que nosotros somos huecos. No hay gente. Por el momento que inicie una movilidad no va a haber gente porque la gente se baja. Pero una vez que tengamos la ruta, tengamos el movimiento de la combi, se van a quedar con la boca abierta porque la gente va a estar ahí. Eso es lo más, señores autoridades, por favor, que yo quiero yendo una vez que esto solucione. Son 15 años y lo que están haciendo señores acá es abuso discriminatorio. Eso es. Y no, como les vuelvo a repetir, son 15 años. 15 años y lo de Zamebo, si no, señor Alcalde, yo le quiero pedir, ahora que ya se le acaba su gestión, el otro cosito que me estoy olvidando acá. Señor Cristian, ¿cuánto tiempo usted, cuánto tiempo el transporte le da permiso a las rutas para Zamebo, a cualquier ruta? ¿Cuánto tiempo? He escuchado decir ese día que no le he entendido, son 30, 20 años. Bueno, lo habré entendido mal, pero digo, ¿cuánto tiempo ustedes le dan permiso a las rutas? ¿Cuánto tiempo ustedes, ellos piden permiso para que le den el servicio? Quiero que termine usted para responder. Ya, eso le quiero preguntar uno, ¿cuánto tiempo? Según la reunión que hemos tenido con todas las bases abajo y mi zona alta de servicios, me dicen que solamente se le debe, bueno, ellos me han dicho que solamente se le debe dar 3 meses. Entonces, porque así como estos problemas que se hacen de rogar, ellos tienen infinidad, que le dan 20, 30 años. El otro es, me dicen que cómo se llama, que usted les diga pues, por favor, que dos rutas suman por arriba y dos rutas suman por abajo. No sé por esta incomodidad que quizás para ellos les he dado. A ver, pongan pues su manito en su corazón. ¿Qué piensan? A ver que por favor se pare una ruta y me diga a lo que yo le pido. Ahora otra cosa, señores de Cristian y a las autoridades, señor alcalde, ahora que miren con este problema del transporte, es que les pido a ustedes que me dejen un documento indicando de que por favor, para Zamegua, pidan este, ¿cómo se llama? Pidan rutas nuevas que ingresen. Eso es lo que también me han dicho muchos vecinos. Pidan rutas nuevas y que, y el otro que le digo, que no se le deben los permisos mucho tiempo, a 3 meses, porque este es el problema que ellos agarran, se hacen dar, porque cada gestión que viene no es igual, se hacen dar 15, 20 años y se ponen engreídos los de la ruta. Voy a hablar en general ahora. Y otra cosita, ellos no son dueños de las pistas, no son dueños de, por decir, del distrito de Zamegua ni del distrito de Toraca. Ellos no son dueños del transporte, ellos no son dueños del distrito donde prestan el servicio. Ese es otro que también me han dicho que ustedes como autoridad dejen un documento de eso, bien en cargo para las zonas que más que estas zonas tenemos problemas, como es el caso de nosotros de Zamegua. Porque el señor lo que me dice es que de repente ellos tienen mucho tiempo, mucho tiempo y se grie y no ayudan, no quieren subir, no quieren subir porque son los niños, ustedes parecen que, discúlpenme, eso lo voy a generalizar. Con todas las gestiones, gestión que entra, discúlpenme, se hacen mandar. Primero parece que las gestiones que entra les piden permiso a los transportistas. Oye, ¿sabes qué? ¿Cómo le puedes? Y los transportistas, los niños les responden, voy a pensarlo, pero si no hay. Se hacen derrogar, la autoridad no se hace respetar. Entonces eso también está mal, ¿no? Lo estoy generalizando con todas las gestiones, no he dicho su gestión. Eso es lo que hacen las gestiones. Parece que primero piden permiso a las rutas y después ustedes hacen lo que ellos dicen. No puede ser tampoco eso, señor Cristian. Eso es lo que generalizo en todas las gestiones. Ese es uno. Y acá cabe, señor alcalde, representantes de ustedes del municipio, les pido por favor, yo ya no doy más, estoy cansada. Pero sí, así como les digo, mis lágrimas, mi incomoda, mi corazón me siente. No tengo hijos yo, pero soy una persona que me gusta ser servicial. Servicial me gusta y voy a hacerlo siempre por mi zona. Y no solo por mi zona, ahora que soy del comité de vigilancia, voy a, con la otra gestión, voy a ponerle a que se respete, más que todo, estos problemas que hay en Zamegua. Lo voy a hacer, señor subprefecto. Yo creo que usted va a estar y yo voy a pedir su servicio. Acá acabo, y por favor, le vuelvo a repetir, solucionen el problema de cerrillos. Ustedes, señores, se entresan a Zamegua, ¿no? No sean inhumanos, no somos huesos, hay gente. Aquí acabo y más bien, discúlpenme si me he puesto así, lo hago como les digo, porque no me gusta ver a niños que estén andando. Yo no quiero la zona y para mí, por si acaso, no quiero. Quiero para mi zona, porque están los niños, hay mujeres, hay personas que son de bajos recursos y necesitamos también el servicio. Y no también como ustedes han hecho, que han preferido para abajo, ya pues son huesos, los huesos que se mueran. Bien, ¿qué dijo el alcalde de Zamegua frente a esta problemática? Tanto de vías, qué mejoramientos se están haciendo en la zona, tenemos los detalles. Esa S que había ahí, no estaba faltada y que por eso no iba a decir verdad. El mantenimiento de la vía que une a Zamegua, a Zamegua con Chenche, que también. Nosotros ahora creo que desde los proyectos que hemos hecho de lo que es el apartado de cerrillos, y que ya estamos por terminarlo y vamos a mejorar mucho más todavía, y vamos a hacer un precapeo a toda la avenida Santa Cruz Pumasa. Estaríamos acabando con ese tema de que no voy porque el vehículo se deteriora o se daña o se perjudica. Entonces creo que nosotros como municipalidad distrital estamos dando las condiciones para que cualquier empresa de transportes pueda operar. y no haya ningún tipo de situación, ¿no? Que anteriormente en algunas reuniones que he asistido con ustedes y he escuchado, de que ustedes como María decían, una relación alcalde, hay que hacer mantenimiento, hay que hacer esto porque están diciendo que la vía no es transitable. Bueno, ahora lo estamos haciendo. Entonces creo que el área que ustedes gerencian deben ver cuáles son las medidas a tomar a fin de que se pueda cumplir con la necesidad que tiene esta población. Yo también he sido de familias de transportistas, tengo transporte actualmente por parte de mis padres, y no siempre después se puede trabajar a vehículo lleno, ¿no? Cuando uno quiere competir, lo primero que hace es cumplir sus votos, para que la gente sepa que ese vehículo, cada cierto espacio, pasa. Y lógicamente, el transporte es un negocio, nadie se entra en un negocio para perderlo. Y ahí viene pues que todo inversionista tiene que arriesgarlo. Entonces yo pediría de alguna u otra manera de que se pueda atender, yo no sé si con las rutas que estábamos, con una nueva ruta, pero el tema es que esa gente pueda tener ese servicio. Más aún cuando ya no había ningún tipo, anteriormente se le culpaba a la vía. Ya la vía no es suceso. Lo mismo va a pasar seguramente acá en Villatubes, que también es un tramo. Ya lo vamos a solucionar. Anteriormente no subían los vehículos porque no suben, porque los vehículos se estierra, etc. Cuando lo hagamos, no sé con qué cosas saldrán nuevas. Entonces, yo en realidad creo que como gestión estamos cumpliendo. El jefe de transportes, ¿qué ha dicho frente a esto? ¿Cuántos días se va a esperar para que se anuncie que las rutas puedan, pueden ser viables en el sector de Samegua? Los detalles a continuación. ¿Qué ha realizado la señora Rosa? Bajo ese contexto, la verdad, la señora Rosa ha tipificado claramente la problemática que tiene su jurisdicción. Bajo ese entender, creo que ya, al igual que el doctor Tito Santa Cruz ha explicado claramente lo que nosotros hemos recibido de la jurisdicción, hemos podido evidenciar claramente justo lo que ella está mencionando, ¿no? La falta de un servicio o una ruta que mide el servicio. Justamente en esta jurisdicción, estamos hablando de la avenida Andrés Benino, no, Ángel Ceballos Mala. Es la vía en sí que se está haciendo mención. Bajo esa problemática que se ha expuesto, cabe precisar que nosotros hemos hecho varias propuestas, que yo posteriormente voy a explicar para que también podamos entender un poco, porque todavía estoy viendo que hay ideas al aire sobre el tema de desconocimiento, sobre el tema de transporte. Primero, primeramente, para poder nosotros hacer una propuesta, tenemos que hacer un análisis técnico. El análisis técnico se hace en relación al estudio de las condiciones reales de la jurisdicción. Nosotros no podemos hacer un marco comparativo, porque al igual que acá los profesionales que comparten, el mismo señor Alcalde, también por la oposición que tiene, lo sabe, no podemos hacer un marco contextual comparativo con otras regiones, porque las estructuras urbanas y las condiciones de vía, y también la ampliación urbana de las diferentes ciudades, que es distinta, Arequipo es distinto a Moquegua, al igual que también Puno, así como también lo están, y también los líneos. Bajo ese entender, sabemos claramente que ellos trabajan bajo recorridos extensos, o recorridos amplios, que generan la factibilidad de que la demanda de la prestación del servicio de transporte pueda sopesar de repente la cantidad de kilómetros. Bajo ese entender, el análisis técnico, para poder entender de repente un poco el tema del transporte, y a posteriormente podamos de repente tener un poquito más aterrizado lo que nosotros tratamos de proponer. Primeramente se hace un análisis de longitud por kilómetro que va a prestarse el servicio. Al hacer este marco o estudio técnico, se establecen también los nodos en los cuales se van a satisfacer la prestación del servicio. Estamos hablando de asociaciones, instituciones educativas, e instituciones involucradas dentro del trazo que se va a plantear para hacer un recorrido. Posteriormente se hace un estudio de costos en relación a la demanda que se va a servir. Estamos hablando de pasajeros por hora, estamos haciendo un análisis de pasajeros por vuelta, y también la capacidad de pasajeros según el tipo de unidad vehicular que va a prestar servicio de transporte público según el tramo que se va a plantear. Más allá de un estudio de tráfico que ya se realiza sobre la vía para mitigar riesgos de condición de inseguridad y algo. Posteriormente estamos hablando de tiempos y ciclos y periodos y frecuencias, que es lo que se establece en relación a cuánto se determinará la cantidad de tiempo que recorrerá o tendrá que cumplir una ruta para poder establecer un ciclo, así como también la diferencia que existe entre unidad vehicular para poder satisfacer las frecuencias, tomando en consideración la demanda que ya se ha analizado anteriormente. Son condiciones técnicas que se plantean para poder hacer algo que se ha aprobado recientemente. la actualización del Plan Regulador de Ruta de la Municipalidad Provincial de Maritalieto, el cual fue aprobado el año pasado, que ha tenido estos criterios técnicos para poder nosotros plantear, y que como sabemos existe una ruta que se ha previsto ya para este sector, tomando en consideración el recorrido que hacía siempre la Ruta 29, primigeniamente, ya que esta ruta, como ya se ha mencionado anteriormente, tenía una ruta ya estructurada. ¿Pero qué es lo que pasa? Y creo que acá también hay que precisar, y el señor alcalde lo ha dicho, lamentablemente el servicio público, sí, se genera hacia la población, pero ¿quién lo realiza? Lo realizan privados. Esto no solo es parte del ámbito provincial, estamos hablando del ámbito regional y del ámbito nacional, porque si usted va y quiere viajar a la equipa, va a tomar un SIVA, un privado. ¿Quiere tomar un Cruz del Sur? Un privado. ¿O un Flores Sur privado? ¿O quiere irse ahí usted con el servicio de transporte público regular? ¿Va a tomar de repente un vehículo de buen samaritano? ¿O que está autorizado por la región? Y si quiere hacer uso de este servicio aquí en la jurisdicción, también, como de repente las rutas que están acá presentes, va a tomar la Ruta 11 que ha sido prevista en el Plan Regulador de Runtas, que está siendo ejecutado, por ejemplo, por la empresa. Un privado. Un privado que hace un análisis en relación al recorrido y la propuesta. Nació con los minibuses. Esa es la realidad. Lamentablemente, la población y los transportistas han conllevado que estos vehículos, que eran minibuses en un comienzo, pasen posteriormente a vehículos M2. ¿Por qué? Porque querían tener menos tiempo de espera. Es lo mismo que pasa en una minibán y un bus. ¿Por qué voy a la minibán? Porque sale más rápido. Porque yo puedo tomar y salir más rápido. Entonces, una combi se llena más rápido. Y bajo ese contexto, la idea lógica es de que mientras la combi se llena más rápido, más rápido sale su frecuencia y cumple su recorrido. Ese es el criterio. El análisis técnico que tienen la gran mayoría de personas. Y la verdad es que estamos tratando de cambiar esa propuesta. Porque ya ahora nace la idea de que estamos tratando el alto de salina, como dicen. Disculpe. Para poder de repente... Yo no lo he interrumpido, por favor. Quiero... Termino para poder... Lo que quería coordinar con usted es que nosotros sí estamos también a la par. No solamente nos estamos quedando en el estudio técnico de un sistema integrado de transporte. Estamos trabajando un reglamento para el transporte urbano para establecer en aquellos recorridos donde exista una mayor demanda para que comiencen a migrar a vehículos de mayor capacidad. Esto de aquí lo está preveyendo para poder, en esta gestión, presentar la propuesta de ordenanza y, en cierta manera, también migrar a vehículos más grandes. Porque, vuelvo a recalcar lo que usted ha mencionado, sí es veraz, pero lamentablemente hay funcionarios que han dejado que estas condiciones se den en vehículos menores y no han hecho un análisis de seguridad vial. Mientras más parque automotor tengo, mayor es la inseguridad que se genera en la vía. Esto genera mayor accidente, para poder entender, de repente, el tema de inseguridad vial. Luego usted me ha consultado sobre el tema... Bueno, un término que usted está utilizando. No, nosotros no consideramos al sector, como usted ha hecho referencia, como un sector hueso, como dice usted. No. La verdad, más... Yo le estoy diciendo en el análisis técnico que estamos haciendo por parte de la sugerencia, el análisis que hacemos por la sugerencia se basa justamente en estos parámetros técnicos que analizamos para poder definir un trazo y un recorrido. Y si, lamentablemente, el trazo que corresponde al sector de deserridos está en rojo, no pasa el porcentaje de retorno para poder retribuir gastos operativos y humanos. Pero, ¿qué pasa? Hemos tratado, con diferentes recorridos, tratar de sopesar un punto de equilibrio. Pero, ¿qué es lo que pasa, señora Rosa? Lo que pasa, lamentablemente, es que no hay empresa. Y ahorita estamos recayendo justamente en lo que usted está pidiendo. Lo que está usted solicitando es que veamos una solución hacia con las rutas que se encuentran. Y bajo ese contexto, hacer modificaciones sobre este plan, porque los planes reguladores no son rígidos. Los planes reguladores de rutas son actualizables. Y vamos a presentar propuestas de modificación de lo que se queda en esta reunión, para poder, en cierta manera, mejorar la calidad del servicio de transporte, comprendiendo también la problemática que usted ha expuesto. Sobre ello, lo que nosotros estamos haciendo en planteamiento son dos propuestas. Una propuesta a corto plazo y una propuesta a mediano plazo. El tema del asfaltado... Ah, perdón. Y había un tema que usted ha mencionado y que quiero aclarar. La avenida Ángeles y Valles Málaga no es una vía nacional. Es una vía urbana. ¿Por qué? La vía nacional es única. Es la vía nacional, que es conocida como la interoceánica sur, reconocida como la 4A, que trasciende por Samegua, va por Chenchen y traslada también por San Antonio. La vía Miguel Ceballos Málaga no debería de ser utilizada por vehículos internacionales. La norma es clara. Sobre ello, en una condición de administración de infraestructura vial, establece que solamente vehículos internacionales deberán utilizar vías nacionales. Y la única vía nacional es la que hemos hecho mención. Esa es la vía, Andresa. Bien, vamos a ir con más información y también se ha dado a conocer qué área del Servicio Social de la Beneficencia viene ayudando a beneficiarios que no pueden costear tratamientos y consultas médicas. Caterine Anco nos dio mayores detalles. Hace el adulto mayor o las mujeres víctimas de violencia, sino también de los del comedor. Periódicamente nosotros revisamos a quienes le toca su vacuna, si sufren de algo. Hemos ayudado hasta ahorita a tres personas, por ejemplo, a una tomándole una tomografía en una clínica que necesitaba. Hemos ayudado a esa prueba, por decirlo así, para que se realice una operación en el MinSA. Nosotros también hemos apoyado a esa persona, al joven que le tienen que operar de un tumor que tiene en la garganta. También hemos hecho las conexiones con Lima, quién nos puede atender, cómo podemos ayudar, ¿no? Y así venimos trabajando en la salud de las personas. Pero sí somos cuidadosas también para que las personas que son nuestras beneficiarias tengan su vacuna y para eso sí realizamos campaña. La próxima semana también vamos a tener una campaña, tipo campaña de salud, donde a través del Club de Leones también vamos a ver el tema óptico, ¿no? Vamos a generar ahí todo una campaña para que las personas beneficiarias puedan pasar por el médico, el oftalmólogo, el optómetro y a los que requieran se les va a apoyar con sus respectivos lentes. ¿Actualmente se han reportado casos de COVID en el momento de la beneficencia? Sí, nosotros desde que empezó la beneficencia tuvimos tres casos a los cuales asistimos periódicamente y permanentemente llevándole los alimentos hasta su casa. Luego en el transcurso del año pasado tuvimos dos o tres casitos más que los manejamos con mucha reserva. Y bueno, este año no han arrojado muchas personas a positivos, solo creo que una, ¿no? Lo que nos indica, bueno, que las personas sí están teniendo cuidado y tomando conciencia sobre que tenemos que cumplir las normas de bioseguridad como deben ser. Sin embargo, la beneficencia todavía reparte la alimentación en los tapas a las señoras, guarda distancia y los beneficiarios cumplen cabalmente con esta recomendación. ¿Se tiene aliados para estas campañas de repente de la visión, de otros tipos de males que tienen las personas? ¿Se cuentan con aliados estratégicos para poder ayudar a más personas que lo necesiten? Sí, nosotros ahorita como aliados tenemos al Club de Leones, quienes nos van a apoyar con la donación de las monturas y también con algunos médicos que tienen. La beneficencia también va a poner a disposición el centro odontológico en ese día de la campaña. Y con el CEPRO, la Inmaculada, que también ese día nos va a apoyar con el corte de cabello, masajes, todo una pequeña, una acción cívica, pero en pequeño, ¿no? ¿Todo dentro de la beneficencia o en otro lugar? Dentro de la beneficencia. Lo vamos a hacer dentro de la beneficencia porque contamos con los ambientes y con todos los muebles, aparatos que se necesitan para una campaña como esta. ¿Netamente entonces va a ser para los beneficiarios, no para la población de repente en general? En primera instancia vamos a hacer para nuestros beneficiarios, pero si hay alguna persona de bajos recursos que necesita la ayuda, ¿no? Estamos atentos para poderla aceptar y poderla apoyar como debe ser. Doctora, en general, ¿cuántos beneficiarios ustedes tienen, tanto mujeres como niños y así mismo también ancianos? Claro, en la casa del adulto mayor hasta el momento tenemos 15 ancianos, perdón, no se dice ancianos, se dicen adultos mayores, ¿no? En la casa refugio tenemos ahorita tres personas que son nuestras beneficiarias y en el comedor popular estamos con 85 personas y desde el día lunes vamos a tener la atención a 20 estudiantes del colegio Fernando Belaúnde Terry, quienes el director ha solicitado la ayuda humanitaria en alimentación para estos 20 jóvenes que requieren ayuda ya que por tener... Pausa comercial en el programa, volvemos con más. Pausa comercial en el programa, volvemos con más. Pausa comercial en el programa, volvemos con más. ¡Viene a dar una mano! Y doña Vilda que decía que no y que no y ahora tres vacunas en su natal Puno. ¡Wilber! Completa su tercera vacuna en Iquitos y se une a la ayuda. Y es que cuando nos vacunamos estamos jugando para un mismo equipo. Este partido no termina. ¡Me vacuno Perú! ¡Completa la dosis que te falta! Siempre con el pueblo. ¡Siempre con el pueblo! El ladrillo TabiMax reclama un ticket para los sorteos de 10 motos marca Honda Navy y 10 motos marca Honda Dio. 23 bicicletas Trex y miles de premios más. Un ladrillo TabiMax es ideal para divisiones y muros livianos por sus medidas y su peso. Un ladrillo TabiMax no necesita tarrajeo. Un ladrillo TabiMax perdura con el tiempo y hace que tu propiedad se valore. Y además te ponen onda. Sorteos TabiMax primero de junio y 5 de agosto. TabiMax te ponen onda. Terminos y condiciones del sorteo en www.ladrillosmax.com slash sorteo. Este año vuelve, vuelve. Sí, volvemos con todo. ¡Gana socio! Gran campaña Gana socio de tu cooperativa Santa Catalina. Y este año recargados de premios. ¡Gana, gana socio! 10 freidoras de aire Oster, 10 equipos de sonido LG, 6 Smart TV de 55 pulgadas LG, 6 refrigeradoras LG. Y porque siempre te damos más. Este año sorteamos 3 automóviles. Sí, 3 automóviles Joy Sedan Chevrolet del año. ¿Qué esperas? Hazte socio de tu cooperativa Santa Catalina. Participa y gana. Solicita tus opciones por inscripciones de nuevos socios, aportes extraordinarios, créditos y depósitos a plazo fijo. ¡Gana socio! ¡La campaña que vuelve con todo! Cooperativa Santa Catalina. ¡Siempre tratamos más! Ya llegó la original hormona de crecimiento HGH. HGH 9000 es la verdadera y original hormona de crecimiento que te ayudará a desarrollar de 5 a 15 centímetros. La fórmula más avanzada para desarrollar estatura. ¡No te limites porque tú puedes crecer! HGH 9000 contiene todos los aminoácidos necesarios que tu cuerpo necesita para el desarrollo de estatura. Fui a Nutri Center y me recomendaron el HGH 9000 en cual funcionó al 100%. Encuéntralo solo en Nutri Center. Ubícanos en calle Moquegua número 625 a media cuadra de la Plaza de Armas. Cable Club requiere incorporar técnico de redes FTTH-HFC con experiencia en trabajo en altura para Moquegua, con licencia de conducir a uno y experiencia en trabajos de altura. Los interesados, enviar su CV al correo recursoshumanos arroba cableclub.com.p o contactarse al celular 953-687-128. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresion.com.p y en nuestro fanpage Tele Sur Expresión con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. Cable Club requiere 5 asesores de ventas para Moquegua, dispuestos a trabajar en campo, habilidad para comunicarse, tolerancia a la presión, logro de metas y disponibilidad inmediata. Los interesados pueden enviar su CV al correo recursoshumanos arroba cableclub.com.p Cable Club. Cable Club. ¡Gracias por ver el video! De más de 2.060 laptops. Esta entrega la realizó en horas de la mañana. Nos hemos dado cuenta en realidad en estos dos últimos años en las cuales hemos estado encerrados en el hogar por efectos de la pandemia, en donde los docentes han hecho uso a través de la plataforma Aprendo en Casa de este procedimiento de trabajo educativo de manera remota. Y ahí es donde nos hemos dado cuenta que precisamente la tecnología estando a nuestro alrededor tenía una gran importancia y la decisión de nuestro gobernador de implementar el año pasado ya con estas laptops a nivel de las instituciones educativas en su primera etapa en calidad de préstamo a los hogares. Y que los estudiantes desde este lugar hicieran sus clases, ahora se complementa con esta otra etapa en donde la provincia de Hilo también se hace beneficiaria con este recurso tecnológico. Que los docentes a través de sus sesiones de aprendizaje ahora van a implementar también dentro de las aulas tanto de cuarto de secundaria y quinto de primaria aumentando lo que es del año pasado que se dio a sexto de primaria y quinto de secundaria. Consideramos en ese sentido este eslogan, como lo ha indicado el gerente Franz, la educación es nuestra prioridad y creo que se consolida con este evento, con este acto importante, la decisión del gobierno regional. Queda únicamente en nuestros docentes, nuestros colegas profesores y los directores de cada una de ellas el cuidado correspondiente para que este recurso tenga el máximo de utilidad en las clases que en realidad los beneficiarios últimos son nuestros estudiantes y a ellos también nos dirigimos para que tengan este cuidado y que en realidad duren bastante, no solamente para ellos, sino también para las próximas generaciones. Gracias a los padres y a los padres de familia, de igual manera también siempre el reconocimiento importante de esta gestión que estamos trabajando en realidad por los estudiantes y la educación es primero en la región Boquegua. Muchísimas gracias a todos y feliz aniversario Puerto de Hilo. Gracias. De esta manera pues se inicia la ceremonia, hoy pues el gobierno general va a ser entrega de 2060 laptops a los colegios acá en nuestra provincia. Gracias. Gracias a todos y feliz aniversario Puerto de Hilo. Gracias a todos y feliz aniversario Puerto de Hilo. Gracias a todos los equipos tecnológicos de las laptops que nos hacían mucha falta, sobre todo en estos tiempos de educación híbrida. Más allá de estar a la mano con la tecnología, señor gobernador, también nos hace falta el Internet. Para podernos conectar, ¿cómo estar al día en la tecnología si no tengo internet? Es el clamor de muchas instituciones que hace falta, señor borrador. De igual manera, al respecto de las pizarras interactivas, que necesitan un mantenimiento sostenible y esperamos también contar con su apoyo, usted como docente sabe muy bien que la única manera de salir del subdesarrollo es mediante la educación y todo este apoyo que nos brinda a los estudiantes se verá reflejado en el esfuerzo que pondremos en nuestros estudios. Asimismo, hago extensivo el saludo a todo el pueblo hileño por cumplir este 26 de mayo 52 años de creación política como provincia. Muchas gracias. Palabra, pues, al alcalde escolar, el señor Arizaca, ¿no? De agradecimiento y también pidiendo también al gobernador regional también para que no le den mantenimiento a las pizarras interactivas. El día de hoy es doblemente satisfactorio, toda la vez que estamos ya con las actividades oficiales de rendir homenaje a nuestra querida provincia de Hilo en su 52 aniversario de creación política. Y naturalmente también los visitos de Pacocha y el Algarrobal. Por qué no recordar, sí, pues, aquella brillante iniciativa del exgeneral o el general Jorge Fernández Maldonado, del general Juan Velasco Alvarado, que les tuvieran la brillante idea de que sí o sí el distrito de Hilo en aquella oportunidad sea convertida a provincia. Y a partir de ello ya conocemos la trayectoria por el desarrollo, con planificación, con participación por parte de las autoridades y participación de sus ciudadanos. Queridos estudiantes, yo aprendí de mi maestro o de mi maestra que cuando uno tiene en las manos un libro, si está cerrado, es un amigo que espera. Y ese libro abierto es un amigo que habla. Pero también ese libro, maltratado, descuidado, es un amigo que llora. En esta oportunidad vamos a entregarles no un libro, sino una laptop, que es una herramienta, es un instrumento, es un medio. Y vamos a decir que esta laptop es un amigo así cerrada, es un amigo o una amiga que espera. Abierto, lógicamente también será un amigo o una amiga que habla. ¿Por qué, por qué? Pero maltratada, seguramente también será un amigo o un amigo que llora. Pero esta herramienta conectado al sistema de internet nos permite trasladarlos al mundo en tiempo real con la información y el conocimiento que queremos obtener. Las tecnologías de la información y comunicación no pueden estar ausentes en pleno siglo XXI en las instituciones educativas, menos en manos de nuestros estudiantes. Necesitamos estar acorde con la tecnología, con la ciencia, con la información, con la comunicación. Porque los avances científicos y tecnológicos avanzan vertiginosamente. Y si nosotros no incorporamos estas herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes, lógicamente nos vamos a ir quedando en el tren de la historia. Y nosotros creemos que en la región Moquegua sí tenemos esas posibilidades de contar con este tipo de herramientas. Nos hubiese gustado, ¿por qué no el año pasado o en el presente año, entregar al 100% a los estudiantes de primaria y secundaria? Pero también, alguna vez, mi padre o mis abuelos me enseñaban hay que irse tapando hasta donde alcanza la frazada. Por eso es que lo estamos haciendo por etapas. Y yo sé que en los próximos años van a haber recursos económicos suficientes. ¿Y por qué no el próximo año? Bueno, con este incremento de los precios minerales en el mercado internacional, entonces, lo que tanto se habla de lo que es el cano, que es el 50% del impuesto que pagan las empresas mineras. Bien, amigos, vamos a ir con más información y damos detalles también que el día de hoy y lo viene cumpliendo varias actividades por su 52 aniversario. La municipalidad distrital del Algarroban se hace presente en esta oportunidad a través del universo personal administrativo, así como el alcalde, quien está saludando en estos 25. Tenemos la Dirección General del Gobierno Interior, Prefectura Regional de Moquegua, también se hace presente, ahí vemos, busclando a los prefectos y subprefectos de nuestra región, Moquegua. En esta oportunidad de instituciones públicas y instituciones privadas que tienen un solo objetivo el desarrollo de nuestra ciudad y un objetivo que permite que la ciudad, autoridades y comunidad sigamos trabajando por el progreso de esta pujante provincia de Hilo, ubicada en el sur de... Muy bien, de esta manera se viene desarrollando entonces este desfile aquí en la plaza. Bueno, una vez sí, en la... Buscan lugar temanchevo, su gerente municipal, funcionarios y trabajadores de la municipalidad, de Pacocha, saludan a la provincia de Hilo en su 52 aniversario de creación política. Muy bien, ya se viene aproximando en esta oportunidad personal y trabajadores del Gobierno Regional de Moquegua. Las diversas áreas del Gobierno Regional de Moquegua también están presentes en este desfile el día de hoy aquí en la avenida Lidurqueta. Los directores y subdiretores de la provincia de Hilo, el día de hoy entonces se han agrupado todos los directores y subdiretores de las diversas instituciones educativas de nuestra provincia de Hilo para también brindar el saludo correspondiente. Muy bien, ya están haciendo su paso entonces todos los directores y subdiretores de nuestra provincia de Hilo, la asociación de directores, quienes no han querido dejar de lado su participación en este aniversario, tanto directores y subdiretores, directores y subdiretores están participando el día de hoy y se viene ya apersonando una delegación de la Dirección Regional de la Producción. Muy bien, tenemos ya entonces la delegación representativa de la Dirección Regional de la Producción Moquegua. Entonces entrando poco a poco esta comitiva de parte de la Municipalidad Provincial de Marescalero. Bien, Poquegua, Tierra del Sol Eterno, capital del cobre peruano, esta mañana en este imponente desfile se hace presente para rendir homenaje en estos 52 aniversarios del puerto de Hilo. Los aplausos para ustedes, hermanos de Hilo. La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto saluda a Hilo con motivo de sus 52 aniversarios. El alcalde Abraham Carena Romero, hoy saluda y esta mañana junto a sus regidores provinciales, Freddy Toledo, Miriam Poma, Brandi Lina, Ángel Panca, Nelly Araca, Salomón Apasa, Fidel Quispe. Muy bien, está entrando en estos momentos entonces la delegación de la Municipalidad Provincial de Marescalero. También pidiendo el saludo correspondiente a la provincia de Hilo, encabezado por el alcalde, el señor Abraham Cárdenas Romero, la reina de Moquegua, y regidores, que lo acompañan. Y que junto a las autoridades se hace presente también nuestra señorita Moquegua, Meknara Ceballos Córdoba, representando a la belleza moquehuana, regidores provinciales, funcionarios municipales, apuntando con el desarrollo de la provincia de Mariscalieto. Como presente en estos 52 aniversarios, tenemos al personal de la Municipalidad de Mariscalieto que se han trasladado el día de hoy a la provincia de Hilo para también, de alguna manera, participar en este aniversario. Por la administración directa, son más de 120 millones de soles. En esta oportunidad también se hacen presentes los representantes de cada área. Municipal, hoy la delegación de Moquegua presente en el puerto de Hilo, saludando en este 52 aniversario, este emergente puerto de Hilo. ¡Feliz aniversario Hilo! Te desea tu municipalidad provincial de Mariscalieto. Hoy el personal de limpieza de la Municipalidad Provincial de Mariscalieto también se hace presente en Moquegua, el mejor lugar para vivir. ...más de 1.800 puestos de trabajo a todos los moquehuanos, generando la economía local, dinamizando la ciudad para el bienestar y desarrollo de todos los moquehuanos. Cortando algunas pancartas sobre las obras que se han venido y se están realizando a través de la Municipalidad Provincial de Mariscalieto. Están destilando en estos momentos personal de mantenimiento de la Municipalidad Provincial de Mariscalieto. A nuestro puerto de Hilo, en este 52 aniversario, apuntando siempre al desarrollo, concertado, articulado, para seguir avanzando en el bienestar de nuestra región, Moquegua. También las mujeres forman importante el espacio que da esta gestión municipal. El programa de mujeres trabajando también se hace presente a través de la Municipalidad Provincial de Mariscalieto. ...de nuestra querida Moquegua, tierra del sol eterno, hoy presente en este 52 aniversario de nuestra querida ciudad. ¡Gracias, Hilo! ¡Gracias, Moquegua! ¡Alcalde Adán Cárdenas Romero! ¡Gracias! Muy bien, ya está terminando la participación del personal de la Municipalidad Provincial de Mariscalieto y tenemos al personal del Poder Judicial el día de hoy quien se aproxima hacia el atro principal. Personal del Poder Judicial, Corte Superior de Justicia de Moquegua. También se hace presente en este saludo correspondiente en la provincia de Hilo. Tenemos ahí a los diversos jueces quienes están rindiendo el saludo correspondiente. Tenemos ya el paso y participación del personal de la Municipalidad del Distrito de Pajocha quien, por cierto, también ha estado celebrando sus diversas actividades por el aniversario. Un abrazo y nuestro saludo cordial a la Municipalidad Digital de Pajocha que la preside el señor Alcalde Ingeniero Oscar Luzgarte Marchego su gerente municipal, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Digital de Pajocha saludan a la provincia de Hilo en su 52 aniversario de creación política. Muy bien, ya se viene aproximando en esta oportunidad personal y trabajadores del Gobierno Regional de Moquegua. Las diversas áreas del Gobierno Regional de Moquegua también están presentes en este destile el día de hoy aquí en la Avenida Lidurqueta. ¡Suscríbete al canal! El personal del gobierno regional entonces está haciendo ya su ingreso al atro principal a través de su participación en este destile, así como el Consejo Regional de Moquegua. Los diversos consejeros de nuestra región Moquegua están justamente llevando esta bandera y saludando a las autoridades de la provincia de Hilo en este aniversario. Los diversos consejeros de nuestra región Moquegua. Muy bien, está haciendo su paso entonces el personal del gobierno regional. Tenemos también la participación del personal de la subregión de desarrollo, Hilo número 003. ¿Quién es exacto? Todo el detalle del desfile puede usted también verlo a través de la página Telesur-Expresión. Por supuesto, gracias por su sintonía. Permiso.